Al fin, llegó el momento de hablar de una canción que han pedido bastante. Una canción que me encanta en todo sentido, sobre todo en la letra. La letra como es costumbre con esta banda, nos cuenta una historia un tanto polémica por la situación en sí que se nos cuenta. Y aunque ha pasado bastante desde que este tema vio la luz, me complace poder traérselos y explicarles sobre la letra, ya que es una de esas canciones oscuras y misteriosas que en tanto me gustan y que se adaptan a la perfección al canal. Nadie puede describir la imagen contra el cristal de la ventana. Él presiona su cara contra ella y espera que ella deje la luz encendida. Él nunca la ha visto sin vestido, los amos de su fantasía. Él se quita los anteojos de la cara, temblando canta una melodía. La canción nos habla literalmente de un hombre que está obsesionado por una mujer. Tanto es así que él la espía por las noches, pegado a su ventana sin que ella se dé cuenta, y esto se nos deja mucho más en claro en el siguiente verso. El cuarto se llenará de luz de luna. Deja que caigan todas las coberturas. La vista es muy favorable para él. Estira su imaginación. Su respiración se detiene. Su corazón late salvajemente. Él pinta la pintura de ella con sus colores. Él se postra ahí a la orilla de la ventana, con un sol en su mano. Muy cerca, tan lejos de aquí. Tan cerca, lejos, muy lejos de ti. Muy cerca, tan lejos estamos. Tan cerca, lejos, muy lejos de mí. La historia es un poco extraña y ciertamente inquietante, pues trata de ponerte en el lugar de aquella mujer e imaginar que dentro de tu misma habitación te sientes observado u observada. Es algo incómodo. Si bien se nos cuenta que cada noche este hombre va a la ventana de la habitación donde duerme aquella mujer con el fin de observarla mientras se cambia de ropa y mientras duerme, la banda deja el final abierto hasta cierto punto, ya que no se nos cuenta qué pasó después. No sabemos si aquel hombre continúa haciendo eso por siempre, si alguna ocasión entró a la habitación de aquella mujer para tocarla o hacerle alguna otra cosa, o si fue descubierto alguna vez mientras estaba espiándola. Eso es algo que a nosotros como fans nos toca terminar en nuestra mente. Ciertamente, no hay más que decir respecto a la letra. Es sencilla hasta cierto punto, pero, al igual que hice con el video donde menciono que para mí, Diamant y That's My Heart son canciones que se complementan, aquí me pasa lo mismo. Me gusta pensar que esta canción es una especie de continuación o complemento a la canción de Feuer und Basser de esta misma banda, pues en ambas se nos cuenta esa obsesión de un hombre por una mujer, aunque creo que en Feuer und Basser no es tan acosador como en esta. Eso es todo en el video de hoy, déjame abajo en los comentarios si tú también piensas que estas dos canciones se pueden complementar, y sobre todo, qué final le das tú a esta canción en tu retorcida mente. Gracias por ver el video, nos vemos a la próxima.